Aún cantando 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Canta abajo, John Henry 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 Canta... Canta abajo, John Henry 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 ¡Eh, qué rico está mamá! ¡Sí, a mi caballo! Vamos pa'lante, 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 irá ¡Sí, a mi caballo! A ver si llame el caballo ¡Sí, a mi caballo! Oye, míralo mamá ¡Sí, a mi caballo! Pa'lante, 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 va ¡Sí, a mi caballo! 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 A ver si llame el caballo ¡Sí, a mi caballo! Por favor, en sí, a lo mamá ¡Sí, a mi caballo! Te llevo a la montaña y allí te voy a matar ¡Sí, a mi caballo! Y no me en sí el caballo ¡Sí, a mi caballo! Sonaron los cañonazos Sonaron los cañonazos Sonaron los cañonazos Sonaron los cañonazos Pero no yo no lo cañonazos ¡Sí, a mi caballo! Dice la barra Sonaron los cañonazos Así te lo dejaron Sonaron los cañonazos Con el cañonazo Sonaron los cañonazos ¡Hey! Sonaron los cañonazos Sonaron los cañonazos La rumba del cañonazo Sonaron los cañonazos Y fue en la barra Sonaron los cañonazos ¡Ay! Vienen los cañonazos Sonaron los cañonazos ¡Ay! ¡Coge el pandero! ¡Que se te va! ¡Coge el pandero! ¡Que se te va! Un paso adelante Un paso atrás ¡Coge el pandero! ¡Que se te va! ¡El pandero panameño! ¡Coge el pandero! ¡Que se te va! ¡El panadero! ¡Que se te va! ¡Coge el pandero! ¡Que se te va! ¡Ay! Corriendo adelante Corriendo está ¡Coge el pandero! ¡Que se te va! ¡El pandero va pa' allá! ¡Coge el pandero! ¡Que se te va! ¡Claro que el linter está buena más! Con el bandero que se te va 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 Sube Este es un recordito Llenito Sube, llenito A la va leve A la, 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 la Zuleta Un aplauso, por favor El cantante Un aplauso Gracias por ver el video.